Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión el tema será 10 remedios caseros para cuidar las alergias, si bien hay diversos tipos de alergias como las nasales, alimentarias, por insecto, estacionales o alergia a látex, hay también una gran cantidad de remedios caseros, alguna que no tenemos ni idea del gran poder en contra de algunas enfermedades que podemos utilizar para atacar las alergias, 1. El primero a considerar es la solución salina y es que este no es un remedio más efectivo para aliviar el sistema respiratorio, ya que ayuda a eliminar la irritación que genera la inflamación de la nariz, el remedio puede conseguirse en farmacias, sin embargo tratándose de remedios caseros podemos hacerlo simplemente con agua hirviendo, con bicarbonato y sal, el consumo de este remedio dos veces al día proporciona un alivio tremendo a las alergias leves, 2. Una de las formas más efectivas para aliviar las alergias y mejorar el estado de salud es poner la cara a vapor, es decir, cocinar al vapor, el efecto debe hacerse con agua hirviendo, luego verter el asunto en un recipiente grande y respirar profundamente el vapor que este genera, el efecto de alivio es casi inmediato, 3. Otro producto que generalmente tenemos en casa y es efectivo para aliviar las alergias es la miel, que si bien las abejas ocasionan alergias por su polen, el mismo producto que las mismas generan ayudan a las reacciones alérgicas, el consumo es muy sencillo, basta con tomar una pequeña cantidad de miel en la zona alérgica cada día hasta que vaya desapareciendo, 4. Los alimentos picantes son también uno de los remedios caseros más efectivos y que no faltan en la cocina de todos, algunos como el ajo y los chiles permiten descongestionar la zona nasal, en caso de alergia de este tipo que permite limpiar y generar un estado de salud nasal óptimo de inmediato, 5. En caso de reacciones alérgicas de la piel, uno de los mejores remedios caseros es la avena, por lo fácil de conseguir y por su gran efecto, la harina de avena ayuda a calmar la piel inflamada, si podemos combinarla con tierra de agua, su efecto es mayor, solo hay que frotar la mezcla por el agua afectada o bañarse con la misma, 6. Recurre al eucalipto, es famoso por su gran poder espectorante y descongestivo, en toda América es común que las personas hiervan e inhalen sus hojas para aliviar sus alergias y resfriados, también se fabrica un aceite concentrado que se puede verter sobre el pecho y masajear, esto ayuda a despejar las vías respiratorias, según la biblioteca nacional de medicina tiene efectos mucolíticos y descongestivos, 7. Vinagre de sidra y de manzana, se prepara mediante la fermentación de manzanas con levadura y azúcar, ayuda a aflojar la mucosidad del cuerpo, lo que produce alivio respiratorio, según Natural Standard se utiliza comúnmente para el dolor de garganta, sinusitis y resfriados, pero cuidado, se deben tomar 2 cucharadas de vinagre de sida en una taza de agua 3 veces al día y evitar los excesos, 8. Verter 10 gotas de tracto de semilla de uva en un vaso de agua y beber 2 veces al día, este remedio tiene propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias, 9. Añadir 3 cucharadas de polvo de ácido abscórbico, se puede conseguir en muchas tiendas de productos naturales, a un baño caliente, puede quedarse en el baño por hasta 30 minutos, una ducha caliente, además de los beneficios descongestivos del vapor que ayudan a destapar temporalmente las fosas nasales, ayuda a eliminar restos causantes de alergia, la academia medicina de alergias, asma e inmunología, recomienda tomar una ducha una vez llegar a casa para deshacerse de todo el resto del polen que viene contigo después de estar al aire libre, si te gustó el video ayúdame con un me gusta, si conoces a alguien que le pueda servir por favor compártelo con él y también no olvides dejar tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar, me despido de ti y hasta el próximo video.